Pues este homenaje, este pequeño seminario que estamos organizando surge a partir de, como ustedes han estado observando, una intención, un ánimo por retomar este pensamiento que en un contexto en el que se está ocurriendo ya un proceso de difusión bastante amplio y hay una recuperación, una discusión del pensamiento de Bolívar Echeverría bastante desarrollada de manera que como ya se ha dicho aquí, existen incluso corrientes de interpretación y hay muchos autores de ensayos, de libros incluso, que tienen una propuesta, una visión de lo que significa este pensamiento y que son visiones encontradas. La difusión del pensamiento de Bolívar Echeverría se ha visto reflejada ya en varias publicaciones, se publicó, hace unos tres años fue, el libro en el que se compila, un homenaje que se le hizo el mismo año en que fallece, en 2010. Se está preparando actualmente un nuevo libro también colectivo en el que se recogen otros homenajes que se hicieron en la Facultad de Filosofía y en la UAM Xochimilco. En este año estamos nosotros preparando dos libros de publicación también en Editorial Itaca, uno sobre teoría de la cultura de Concepción Tonda, otro libro, una compilación de ensayos de Jorge Beraza, que uno de ellos es el que se les acaba de distribuir, y recién publicamos este año un libro de Carlos Oliva, una interpretación también en coedición con la Facultad de Filosofía y Letras, que fue presentado, fue comentado en un homenaje anterior que se hizo hace un par de meses en Guanajuato. Y bueno, pues está ocurriendo este florecimiento, esta expansión, este desarrollo, y se está desarrollando este debate, existe un debate. Como ustedes ya vieron, como ya se señaló, de distintas maneras, con diversas perspectivas, se trata de un pensamiento sumamente importante, un pensamiento que intenta abarcar, que intenta explicar el capitalismo contemporáneo desde una perspectiva totalizadora, desde una perspectiva global, y que está retomando esta visión y esta potencia, sus claves para llevar a cabo esta interpretación del capitalismo actual, del proyecto original de Karl Marx, que es de la crítica global de la sociedad burguesa. Este proyecto lo formula Marx en 1844, y hasta ahí hunde, entonces, sus raíces, esta intención de Bolívar Echeverría. Bueno, en el tema que me toca a mí tratar, quiero yo retomar algunas pistas que nos sirvan para entender cómo es que Bolívar Echeverría retoma aquel proyecto de Marx y lo concreta, lo plasma en su propio trabajo. La lectura que propone Bolívar Echeverría del texto del capital es una lectura preparada con esta perspectiva. Es decir, Bolívar Echeverría está haciendo una recuperación del pensamiento de Marx como plasmado, tal como quedó plasmado en el texto del capital, y proponiendo una lectura que no sea una lectura economicista, no se trata de reducir, cuando hablamos del capitalismo, no se trata de entender el capitalismo en su funcionamiento, en ese sentido reducido, estrecho, simplemente como un mecanismo económico, sino que se trata de abordarlo en todas sus dimensiones, como una entidad, como una realidad civilizatoria. Bueno, esta es la perspectiva desde la que está hecho el capital, esta es la perspectiva desde la que está concebido todo el proyecto de la crítica de la economía política de Marx. Es parte de este proyecto y como parte de este proyecto, de alguna manera lo incluye, lo contiene. Esta es entonces la lectura que Bolívar Echeverría propone que hay que llevar a cabo del texto del capital para retomar el discurso crítico de Marx y entonces construir esta explicación de nuestro tiempo, que sea totalizadora, que sea global, omnibarcante. Y bien, entonces aquí, como vemos, resulta sumamente interesante entonces indagar, se justifica, se vuelve necesaria una investigación acerca de la formación del pensamiento del propio Bolívar Echeverría para entender entonces desde dónde, desde dónde o a partir de qué, de dónde proviene esta decisión de retomar de este modo la lectura del capital. Bolívar Echeverría toma esta decisión a principios de los años 70. En 1972 comienza a impartir cursos en los que se va a dedicar durante más de 10 años a exponer minuciosamente el texto del capital, a reconstruirlo. Sobre todo, su trabajo fue especialmente detallado con el tomo 1 del capital, pero del cual impartió varios cursos a lo largo de prácticamente una década y media. Y también impartió cursos, cuando menos, creo que dos cursos, sobre el tomo 2 del capital. Y avanzó también en distintos trabajos sobre el tomo 3. Su idea era entonces abarcar, llevar a cabo este desmenuzamiento, esta reconstrucción sistemática de la argumentación de Marx, de los procedimientos argumentales que sigue Marx, en su texto, y llevarlos a un nivel de eficacia, de sencillez, de explicaciones didácticas bastante inusitado, bastante poco conocido. Existen muchos libros, muchos intentos se han llevado a cabo de exponer didácticamente el texto del capital, muchos resúmenes, muchas exposiciones, comentarios. Todo el siglo XX la historia del marxismo está centrada, está girando en torno a esta necesidad de explicar el texto del capital, dentro de toda la discusión marxista, vamos a reconocer como un eje articulador, un eje vertebral, un objetivo final, un ámbito en el que se van decantando los principales esfuerzos del pensamiento de los marxistas por recuperar a Marx, en construir una lectura del capital. Y la propuesta que hace Bolívar, Echeverría, está tomando en cuenta toda esta tradición. Él entonces prepara su lectura del capital como parte de una lectura de todo el marxismo, del marxismo del siglo XX. Y también como una lectura de la propia teoría de Marx, es una lectura del texto del capital como síntesis, tanto de la obra total de Marx, como de los intentos de los marxistas por descifrar, por recuperar esta obra. Bien, este proceso de investigación es un proceso muy amplio, en este proceso, hasta donde yo sé, quien más ha avanzado ha sido Andrés Barrera, en avances de esta investigación, se van a publicar en esta siguiente antología que está preparando actualmente Editorial Era, en la acudición con la UNAM, con la UAM Xochimilco, y también en un prólogo a una antología de escritos de Bolívar Echeverría, que se publicó en Bolivia, también hace unos tres años. Yo elijo, quisiera ahorita solamente señalar algunas pistas que podemos encontrar en el trabajo que llevó a cabo Bolívar Echeverría como traductor y editor. Bolívar Echeverría llevó a cabo trabajos de este tipo, traducción y edición, pues, durante mucho tiempo, cuando menos como editor, hasta el final de sus días. Y como traductor, pues, no sé, creo que la última traducción que hizo fue la de un ensayo en 1989, que se puede que se publica al menos, en 1989, de Habermas, la soberanía nacional como procedimiento. Pero es un trabajo, es un esfuerzo que él comenzó desde muy temprano, desde que llega a Alemania, a los 20 años de edad, cumpliendo 20 años de edad, en 1961. Bolívar Echeverría llega ahí con una serie de relaciones. Él mantiene relaciones con un grupo de jóvenes estudiantes ecuatorianos con los que él colaboraba en varias revistas culturales que ellos publican. Y cuando llega a Alemania, él inmediatamente se conecta, se pone en contacto con los estudiantes alemanes que estaban muy politizados hacia mediados de los años 60. Se está gestando un movimiento estudiantil en Alemania muy radical. La radicalidad de los movimientos estudiantiles que ocurrieron en todo el mundo en la segunda mitad de los años 60 y que culmina en el 68, es diversa y en Alemania tiene la peculiaridad de que es una radicalidad teórica. Allí los estudiantes no solo salen a las calles y montan barricadas y se enfrentan con la policía y organizan mítines y manifestaciones, sino que también se dedican a estudiar y estudiar marxismo. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hacia estas fechas, en los años 60, hay un clima de derechización, un clima de represión del pensamiento crítico, como parte de la Guerra Feria, en Alemania Occidental, que es donde está Bolívar Echeverría. Alemania Occidental también está muy reprimida, muy restringida por el estalinismo. De manera que Alemania, esta patria del marxismo y del pensamiento crítico occidental, teórica, pues ya los principales aportes del marxismo del siglo XX son prácticamente desconocidos, están ocultos. Entonces, estos estudiantes se toman en fotocopias los escritos de clase de Lukács o estudian también a Korsh. Ese marxismo que no es tan antiguo y que es tan importante, el clima de represión que se ha gestado en la Guerra Feria, lo ha enterrado y estos estudiantes entonces lo están desenterrando, lo están discutiendo y lo están discutiendo en el contexto de estas movilizaciones que están ocurriendo en todo el mundo, sobre todo en el tercer mundo. Están creciendo los movimientos guerrilleros, están las guerras de liberación nacional, como nos acaba de relatar Jorge, y en este clima de radicalidad política se están retomando aquellas lecturas y se está recuperando esta vertiente crítica del pensamiento teórico marxista. Y allí está, en cierto, Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría está en el núcleo, está en el centro de estos procesos. Y al mismo tiempo, Bolívar Echeverría también está tratando de comunicar. Él está enviándoles colaboraciones a sus amigos y compañeros, estudiantes ecuatorianos, y les manda entonces una primera traducción de Bertolt Brecht, una canción que se llama Juanita la Pirata, es parte de la ópera de los Tres Sentados. Y es su primera traducción en 1965. Ese mismo año también hace una reseña de una película, Los Cusiles, de Ruy Guerra. Se puede ver en la página de Bolívar Echeverría, que administra Javier Sigüenza, él puso ahí ese texto. Un texto muy, muy interesante. En 1965, Bolívar Echeverría está hablando de lo que está pasando en América Latina. Está muy conectado, muy vinculado con estos procesos de lucha en América Latina y al mismo tiempo está tratando de comunicar, de enviar a sus compañeros estudiantes estas pistas que él está encontrando del pensamiento radical alemán, como se refleja en la obra de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht fue un autor muy leído, muy releído y muy traducido también por Bolívar Echeverría en otras ocasiones. Entonces, todavía en 2006, esta anécdota es interesante, en 2006 hicimos un, en el plantón que hizo, que realizó López Obrador después del fraude electoral, que ocupó todo el paseo de la reforma, llevamos a cabo una serie de conferencias que organizábamos ahí, invitamos a Bolívar Echeverría, fue con mucho gusto él y Estefan Gander, y lo que hicieron fue ir a leer poemas de Bertolt Brecht y también dio una pequeña plática sobre la propuesta estética de Brecht. Brecht era un autor muy importante para Bolívar Echeverría y Brecht, pues es un, él plasma una propuesta estética en la que resume una cierta lectura del marxismo y sobre todo una experiencia radical revolucionaria en Europa, en Europa central. Él viene del espartaquismo, viene de la revolución alemana de 1919 y él elabora esta propuesta, esta experiencia revolucionaria con una visión en la que se reconoce esta experiencia como parte de un conjunto de experiencias revolucionarias en toda Europa, de la que incluso formó parte de la misma revolución rusa, pero que en Alemania fue derrotada, fue aplastada, fue duramente reprimida, pero que se tuvo brotes, tuvo manifestaciones de radicalidad que Brecht intenta retomar. Él se vincula mucho con Karl Koch, que fue alguien que también elabora su propuesta, su crítica del marxismo a partir de esa experiencia, y Brecht se dedica a estudiar marxismo, estudia el capital a fines de los años 20, y a partir de esta lectura, de esta interpretación, de esta elaboración marxista de esa experiencia revolucionaria, él elabora una propuesta estética, y es esta propuesta estética la que a Bolívar Echeverría le está interesando difundir. Porque, bueno, les decía, para Bolívar Echeverría estos trabajos de traducción y de edición no eran porque fuera su oficio, no era su profesión dedicarse a la traducción o a la edición, él lo que quería hacer era colocar debates, proponer discusiones. Entonces, él trataba de colocar el debate sobre la revolución alemana, sobre el marxismo alemán, a través de las propuestas estéticas de Brecht en América Latina, y él llevaba, al mismo tiempo publicaba, como esta reseña de la película brasileña, a los posibles de Ruiguerra, la publica en Alemania. Él colabora en ese mismo año en una revista de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en la Alemania Occidental, tiene su revista, y Bolívar Echeverría colabora en esta revista con varios ensayos en aquella época. Bien, Bolívar Echeverría, entonces, está dedicado a esta labor de difusión y de promoción de discusiones en los lugares donde él está, donde tiene raíz o donde está construyendo, donde está exigiendo raíz, como es en Alemania. Después del 65, 66, nos relata estos datos, las traducciones que llevó a cabo, las revistas en las que colaboró o las que él fundó, vienen diseñadas de manera bastante completa en el libro de Estefan Gander, El Marxismo Crítico, de Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez, ahí lo pueden encontrar, y ahí nos cuenta Estefan Gander que en 66, dice, Bolívar Echeverría se dedica a viajar intensamente entre América Latina y Alemania, y dice que hace esos viajes porque es mensajero, lleva paquetes y cartas y mensajes, lo dice así, en este tono misterioso, porque lo que está haciendo es son, digamos, diríamos en términos más técnicos, llevando a cabo funciones de enlace entre dirigentes políticos y teóricos en Europa y otros en América Latina. Esto es en estos años, al año siguiente, en 67, muere el Che, lo matan en Bolivia, y en 68, a principios del 68, Bolívar Echeverría y Horst Kurnisky, a quien conoce en 64 y desde el 65 está ya colaborando con él, preparan una edición de una antología, una compilación de textos del Che y sobre el Che, acerca del Che, al que le hace Bolívar Echeverría una introducción que acaba de traducir también de Javier Sigüenza, que la publica en esta revista que él edita. Bueno, aquí no la tenemos, pero la tenemos a la venta aquí afuera. Es un texto muy bonito, muy interesante, como Jorge ya señaló, y en el que retoma ideas que ya esboza en aquella reseña de la película Los fusiles de Ruy Guerra, que se le ve que está muy involucrado en lo que está ocurriendo en América Latina, está muy compenestrado de esa experiencia y está tratando de pensarla y sobre todo de proponer la discusión, que en Alemania estos estudiantes radicalizados, estos que están tratando de recuperar este marxismo crítico decantado de todo el siglo XX, discutan esta problemática, no discutan lo que está ocurriendo en América Latina, está entonces tratando de interconectar, de enlazar y de promover un debate internacional sobre la coyuntura revolucionaria mundial en el que se articulan las experiencias radicales que se viven en América Latina y en el tercer mundo con estos desarrollos críticos que están ocurriendo en Alemania, esta fusión de teoría y praxis, de experiencia revolucionaria y de pensamiento crítico, él está tratando de articularla. En sus viajes, en 66, él pasa por México y aquí él lleva a cabo, pues se conecta con mucha gente también, de manera que en 67 vamos a ver que está publicando en la revista La Cultura en México traducciones de, son reseñas bibliográficas de un libro que se acaba de publicar en francés, Los Existencialistas y la Política, en el que se reseña, él sobre todo lo interesa, son como reseña de libros bastante extensa, las reseñas de libros son pequeñas, pero lo que hace Bolívar Echimbrey son verdaderos ensayos y son, en este ensayo por ejemplo, sobre los extensalistas él está reseñando un debate que está llevando a cabo sobre, con, a propósito de la, un debate citado en torno a los editores de los tiempos modernos, esta revista que dirige Jean Forzartre y que está muy insertada, muy compenetrada con los debates de su tiempo y que fue así, dio motivo a polémicas muy violentas en su momento, se publica también otra reseña, es Sartre, Los Escritores contra Sartre, es un libro colectivo en el que se reseña también una polémica con Sartre a propósito de unas declaraciones que él hace, se acaba de publicar su primer libro autobiográfico, Las Palabras, y entonces se da una discusión muy, les digo, muy violenta contra Sartre porque Sartre está incluyendo en su propuesta de su visión estética de lo que tiene que ser un escritor para hacer literatura, tiene que tomar en cuenta una toma de posición con lo que está pasando en su tiempo, este compromiso político, dice Bolívar, la teoría desatrena del compromiso, del compromiso político de los escritores y en general de los artistas, esto es lo que está discutiendo en Europa y es lo que Bolívar, este debate Bolívar-Echeverría está tratando de colocarlo ahora en América Latina, aquí, ahora en México, en 67 y luego en 68 se publica en Alemania este texto sobre el Che, y cuando en 68 entonces Bolívar-Echeverría llega a México y llega a México y se pone en contacto con, él se conecta con Adolfo Cáñez Vázquez, parece ser que en su viaje anterior en 66 él se conectó con Hernando Orfila y a través de Orfila se conecta con otros personajes y otros productores de cultura en México importantes en esa época, de manera que cuando llega Bolívar a México pues ya está muy conectado, ese mismo año se traduce en el libro El capitalismo del desperdicio de Adolf Kozlik, un autor muy muy curioso, un personaje muy interesante del que es difícil encontrar información, yo me encontré que él es austriaco, parece, él, se dice que la información es vaga, no puede ir a investigar más, pero es un pensador crítico, no se sea marxista, podría ser anarquista, este libro El capitalismo del desperdicio es una interpretación del capitalismo contemporáneo que está del auge de la segunda, de la posguerra como un capitalismo centrado en un mecanismo económico que se basa en destruir riqueza, es más o menos contemporáneo al capital monopolista de Barri y Suiza en el que también hace una propuesta paralela, tratan de explicar cómo la destrucción de riqueza se volvió un mecanismo esencial para el funcionamiento del propio sistema económico capitalista y hace un recuento empírico bastante completo de cómo se refleja este fenómeno en distintos aspectos sobre todo de la economía de Estados Unidos Bueno, en fin, Kodnik es un autor parece marginal muy interesante es austriaco él huye de Europa perseguido por los nazis llega a Estados Unidos tiene una trayectoria bastante paralela a la de Brecht es exiliado en Estados Unidos en Estados Unidos a fines de los años 40 comienza lo que luego en los 50 era el macartismo empiezan a perseguir a los pensadores críticos y lo interroga el FBI y él ve que se ve amenazado y ya no puede estar ahí y luego viaja a México vive en México varios años a principios de los años 40 él traba relación con los familiares de Trotsky con su nieto y otros personajes de la izquierda mexicana en la época y luego finalmente después de la guerra regresa a Europa y entonces se dedica a hacer estudios de crítica de la educación del tema educativo austriaco y en general es un autor muy crítico pero pues extraño sería una pista muy interesante investigar cómo fue que a Bolívar Echeverria se le ocurrió traducir este libro y bueno se ve que es un libro bastante en una forma no es un ensayito entonces una traducción que le llevó un buen tiempo o sea que lo estuvo trabajando durante cuando menos todo el año 67 quizá para que ya se pueda publicar en 68 Bolívar Echeverria entonces llega a México y se pone en contacto con Adolfo Sánchez Vázquez Sánchez Vázquez le abre espacio para que trabaje como profesor adjunto ayudante de la facultad de filosofía y le lo invita a colaborar en la preparación de una antología sobre estética de marxismo en dos tomos que se publica en ERA en el que Bolívar Echeverria como ya se mencionó traduce seis o siete textos breves de Brecht de manera que tiene una relación bastante estrecha con Sánchez Vázquez y desde cuando menos de 68 y pero allí hay un otro interesante es para entender en qué horizonte se está ubicando Bolívar Echeverria en este periodo que es el inmediatamente anterior a este segundo periodo en el que se va a dedicar más de una década a la lectura del capital es lo que estoy tratando de ubicar dice Estefan Gandrier le pregunta a Bolívar que si él fue discípulo de Sánchez Vázquez porque pues los filósofos y muchos pensadores de izquierda contemporáneos o de esa generación de la misma edad de Bolívar fueron discípulos de Sánchez Vázquez fueron formados por Adolfo Sánchez Vázquez en el marxismo y bueno la pregunta pues era era obligada entonces Bolívar Echeverria le contesta a Gander dice no yo nunca fui discípulo de Sánchez Vázquez dice porque yo cuando llegué a México ya estaba ya estaba hecho dice dice le insiste yo llegué aquí ya muy viejo dice en todo caso sería una formación paralela bueno es muy interesante porque cuando Bolívar Echeverría cuando es en 68 cuando empieza a colaborar con Sánchez Vázquez tiene 6 años Sánchez Vázquez ya para entonces tiene 52 53 años o sea tiene el doble de edad que Bolívar acaba de publicar su obra fundamental su filosofía de la praxis y pues Bolívar Echeverria pues está recién llegado y pues tiene tiene esa edad pero cuando Bolívar le está diciendo esto a Gander es en 92 ya tiene los 52 años que tenía Sánchez Vázquez cuando cuando comienza a colaborar con él o sea que parece que no está diciendo algo a la ligera está haciendo una reflexión sobre su propia formación y yo yo creo que aquí debemos leer pues además de esto de una de una reflexión hay una indicación acerca de una formación peculiar o sea muy autoconsciente desde muy tempranamente parece que ya tiene muchos problemas resueltos y ya saben mucho de lo que hay que hacer también pues yo creo que hay que leer aquí una toma de posición teórica y política frente a Sánchez Vázquez está tratando de no lo dice Gander y luego intenta rascarle un poco más bueno o sea que tenían diferencias ¿no? y pues como que le costó mucho mucho trabajo a Estefan sacarle más información un poquito le rastré ahí y bueno no se está de acuerdo con el concepto de praxis o qué onda bueno hay pasajes ahí interesantes que habría que que armar es un tropecabezas curioso muy interesante para en nuestro medio ¿no? reconstruir cómo estuvo esta relación bien para mí lo que me parece interesante es en todo caso esta indicación acerca de que pues Bolívar Echeverría parece que tiene una formación muy como muy autoconstruida ¿no? les dicen muy tempranamente les digo pues parece que ya ya sabe por dónde va cuando menos qué ha hecho y hasta dónde está y como qué es lo que sigue ¿no? qué hay que hacer ¿no? y bueno y lo que se pone a hacer pues es preparar ahora directamente su lectura del capital ¿no? y lo que hace pues es siguiendo la pista de las las traducciones y las ediciones el siguiente trabajo que que nos daría una pista sería pues su traducción y su comentario de las tesis sobre Feuerbach que presenta como tesis de la filosofía en 74 y sobre todo a mí lo que me parece más importante aún bueno o que adquiere más importancia el contexto es decir lo vinculamos con su edición de los cuadernos de París con las notas de lectura de 1844 de Marx que es o sea es un este es un trabajo editorial muy interesante creo yo que es como editorialmente el trabajo más pues quizá el más esmerado el más aplicado el más cuidado que llevó a cabo Bolívar ¿no? se publica en ERA en 1864 y es una selección de notas de lectura de Marx Bolívar Echeverías revisa varios son varios libros varios tomos de las obras de Marx y Engels en los que vienen dispersos estos cuadernos y él hace una selección de de estas notas ustedes saben que Marx tenía una manera muy peculiar de trabajar él pues en su época pues no había fotocopiadoras y pues eran los libros eran muy caros entonces Marx pues leía mucho y usaba muchísimos libros en el periodo del 44 pues parece que fueron docenas de libros que tuvo que revisar para poder preparar su su propuesta su proyecto su idea programática de lo que de cómo debes cómo hay que hacer la crítica de la economía política Marx llevó a cabo una investigación una lectura muy extensa muy vasta de muchas obras de muchos economistas se se encerró en la biblioteca de la biblioteca de París y pues lo que hacía era que copiaba hacía transcripciones sacaba sus cuadernos y copiaba largos páginas enteras de obras de economistas lo leía en francés en esa época todavía no leía en inglés y va redactando y al mismo tiempo va haciendo anotaciones observaciones propias él va derivando o va anotando cosas que va observando va señalando problemas y este entonces llenaba cuadernos cuadernos y cuadernos muchas diversas son cuadernos que él hacía a mano en esa época todavía no había estos cuadernos que ahora se hacen en fábrica eran hojas se compraba las hojas las doblaba y luego las cosían con la aguja e hilo y les ponían una tapa de cartón y entonces ahí les iba poniendo de queso de cada cosa ya les cortaba las orillas y entonces ya podía trabajar en eso tenía unos métodos de trabajo muy peculiares lástima que no tengamos tiempo para que les contáramos cómo estaban hechos los manuscritos económico-pilosóficos del 44 que Jorge describe muy bien en su libro que aquí lo tenemos a la venta sobre los manuscritos del 44 nos explica cómo fueron escritos esos manuscritos es una cosa muy interesante bueno pues eso se ha marcado así es como trabajaba a mano con su letra pequeñita meludita que tantos dolores de cabeza causó a Engels y a Gauski que es el que luego se encargó de pasar el limpio para que Engels pudiera preparar la edición de los tomos dos y tres y a su mujer y con esa les amenudice entonces llenaba de apretada redacción muchas muchas vibretas entonces ahí Bolívar escoge a ver las partes en donde tiene observaciones texto propio Marx y cuando era necesario para entender esa observación esa notación de Marx se reproduce al pie de página la cita el texto que Marx está aglosando que está comentando en esa nota y en la manera en que formaron tipográficamente las páginas de estos cuadreros en la edición de la viene al margen de unas indicaciones de unas observaciones del propio Bolívar que son como una especie de pequeños subtítulos de indicaciones de qué trata cada párrafo cada conjunto de párrafos qué temas se está tratando ahí pero formulado de una manera muy pensada muy elaborada no solamente es el tema de qué trata sino qué problemas se está planteando bueno es una edición les digo muy interesante muy bonita deja la lectura al menos a mí mi experiencia cuando la leí fue muy agradable y viene completada esta edición con la traducción de una carta Feuerbach de ese año del 44 y con una cronología del proyecto del proyecto crítico de Marx una secuencia una indicación biográfica todo elaborado todo elaborado por Bolívar Echeverría de las traducciones la edición el formato y la cronología todo es obra de Bolívar Echeverría o sea les insisto se esmeró mucho en presentar esto entonces este tipo de trabajos como editor hay que verlos como en la forma en las cosas que se decide y en el modo que se decide ponerlas en el libro para que se publicen hay un mensaje el editor está queriendo comunicar algo al lector y es algo que le parece muy esencial quizá muy esquemáticamente ahorita muy aventuramos la hipótesis que lo que nos quiere comunicar Bolívar es que ahí está todo ahí está el proyecto global de toda la vida de Marx está allí está allí en términos programáticos lo que Marx va a hacer lo que se va a dedicar adecuadamente a su vida está en 1844 después de luego habría que incluir los manuscritos por supuesto pero Bolívar lo está diciendo en el horizonte en el conjunto de obras en el trabajo que Marx lleva a cabo en 1844 está todo su proyecto bueno y es en ese contexto entonces que Bolívar lleva a cabo que redacta su comentario sobre Feuerbach y que está entonces digo yo que está preparando cómo abordar la lectura del texto del Capital a la que se va a dedicar en los siguientes años desde luego no fue no fue una decisión tan pensada o sea no estamos Bolívar no estaba tampoco en condiciones de ponerse a hacer lo que él quisiera digo además de que pues quizá no tenía en mente su proyecto tan claro y más bien fue una serie de coincidencias de circunstancias que coinciden en la época como fue el cambio del plan de estudios en la facultad de economía de 1864 el que instauró el estudio de la obra de Marx sobre todo del Capital como materia obligatoria a lo largo de 100 semestres como eje de la carrera y a partir de que se instaura en la facultad de economía la lectura de Marx como estudio básico central algo que fue preparado por la fundación del Seminario del Capital que viene desde antes y que fue donde comenzó a trabajar Bolívar a partir de que ocurre esto en la facultad de economía este efecto se propaga en todo México todas las escuelas facultades instituciones de educación superior públicas incorporaron el estudio del marxismo como materia básica este es el periodo esta es la época en la que está ocurriendo pero esta que a Bolívar a Echeverría se le van ocurriendo estas cosas quiero insistir en que hay una serie de coincidencias que nos está indicando que estamos hablando de una época muy especial una época peculiar en la que se están sintetizando están ocurriendo están dando frutos y están ocurriendo resultados de procesos gestados durante décadas anteriores y no solo en México sino en todo el mundo en América Latina en Europa y que sin embargo en México es donde vienen a concentrar sus resultados y Bolívar Echeverría está ahí y él trae la formación las discusiones la sensibilidad las experiencias de Europa y de América Latina y es lo que él va a poder plasmar en estas condiciones en México es en este contexto que lleva a cabo su propuesta de lectura del capital y en la que como les digo se va a plasmar pues esta intención de esa indicación de que en el capital está plasmado el proyecto global es la parte la primera parte es el principio es el punto de partida o el tramo de partida de un proyecto de crítica total de la sociedad burguesa este bueno de sus trabajos como traductor y como editor pues está en esa misma época también su trabajo en cuadernos políticos la revista se empieza a publicar en 74 pero las reuniones para preparar la revista comienzan en 73 o sea muy tempranamente es el periodo en que Bolívar Echeverría está aplicado a este a este preparar esta propuesta de lectura del capital y en cuadernos políticos se va a publicar después en 83 otro otro trabajo también de traducción y edición que lleva a cabo Bolívar Echeverría que es lo último que quiero comentar en el que aquí pues ya veríamos no tanto desde donde él está pensando abordar su lectura del capital sino más bien encontramos una pista de qué es lo que encontró de su hallazgo de los hallazgos que ha logrado recoger de esa lectura y esta es una traducción que la hace de una selección de un manuscrito de Marx de 61 o 63 de pasajes de fragmentos sobre la subsunción formal y la subsunción real del trabajo al capital 83 Bolívar Echeverría está colocando este debate la teoría de la subsunción dice hace una presentación en la revista cuando se publica muy interesante muy apretada son cuatro párrafos cinco escasamente en el que está reseñando los usos teóricos posibles de este concepto de la subsunción formal y real del trabajo al capital una dice él propone dos o sea él está convocando a la izquierda a discutir este problema a retomar este concepto para discutir él dice fundamentalmente dos problemas uno es la técnica para distinguir entre lo que es la técnica capitalista y la técnica en general dice este concepto es central y otro es dice aquí este concepto permite pensar la clave los los fundamentos de la lucha social desde nuestro tiempo y hace referencia entonces a que mediante ese concepto se puede pensar cómo se están conectando dentro del capitalismo distintas tendencias históricas distintas referencias al precapitalismo a posibles realidades postcapitalistas es una idea muy sugerente muy interesante acerca de cómo está planteando Bolívar Echeverría el horizonte de la discusión política de la izquierda en esa época pero también finalmente y sobre todo esto en la forma en la que edita en la que ordena estos fragmentos Bolívar Echeverría está mandando la indicación de que estos conceptos constituyen el entramado básico el eje de la argumentación de Marx en el tomo uno del capital por la manera que Bolívar Echeverría lo que hace es que les da secuencia les da orden y también les da títulos entonces los títulos que les da son los títulos de los las secciones tercera de los capítulos de las secciones tercera y cuarta sobre todo de la cuarta del tomo uno del capital o sea Bolívar Echeverría eso está allí y esa es la base de eso cuando si hablamos de posibilidad absoluta y posibilidad relativa que se llamaron en la versión final del texto del capital esas secciones creo que estamos hablando de subsunción formal y subsunción real del trabajo al capital hay que tomar en cuenta si entendemos estos conceptos de la perspectiva del proceso y no del resultado que es el plusvalor el proceso es esto lo que está ocurriendo con el proceso del trabajo es algo que se conceptualiza que se describe mediante estos conceptos estos conceptos son muy importantes Bolívar Echeverría está indicando entonces que esta es la clave para poder entender el texto del capital no como un análisis del capitalismo no como un tratado de economía sino como una teoría de desarrollo del desarrollo capitalista es una teoría es una teoría que nos sirve para pensar el capitalismo en todo su tiempo histórico no es un libro para entender solamente el siglo XIX o la economía de Inglaterra en el siglo XIX es un texto para pensar todo el capitalismo porque es un es una ese texto forma parte de este proyecto de la crítica global de la sociedad burguesa y porque como Bolívar Echeverría también está tratando de dedicar es una teoría de la revolución comunista es el texto programático de la revolución comunista tenemos que entender que estos conceptos están en su núcleo son del centro y si no se entiende esos conceptos todas las dimensiones del proyecto de Marx se pierden de vista entonces si queremos recuperar esta lectura del texto del capital desde esa perspectiva global estratégica y radicalmente política tenemos que comenzar por tomar en cuenta que están los conceptos y que a partir de esos conceptos está organizado todo el argumento toda la la argumentación de Marx bien finalmente una una última pista que les doy en el cuando Bolívar Echeverría en las primeras versiones todavía en la versión de la tesis de la iniciatura de su comentario de la tesis sobre Feuerbach Bolívar Echeverría incluye una nota pie de página que luego en las posteriores ediciones ya los incluye en las que él indica que ese trabajo de comentario de la tesis sobre Feuerbach forma parte de un trabajo más amplio sobre la teoría de la revolución comunista en la tesis sobre Feuerbach el problema que está planteando es el tipo de discurso el tipo de pensamiento adecuado para pensar la revolución comunista pero esta es parte de una teoría más amplia más general bueno esta es la visión entonces con la que Bolívar Echeverría está elaborando durante este periodo de su vida esta propuesta de lectura del texto del del capital bueno esta es mi idea gracias aplausos aplausos